El próximo 13 de octubre, vencerá el plazo para realizar la inscripción al Servicio Militar Nacional, Clase 2005 y Remisos, siendo actualmente 200 formatos que están a disposición en Poza Rica, indicó el operador de la Junta de Reclutamiento, Iván Cermeño. Este año en Poza Rica, ¿y cuántas quedan? Formatos nos entregaron 800, nos queda aproximadamente todavía como unas 200, 250. ¿Cómo ha sido la...? Suficientes, como iba a comentar, suficientes para todavía venir a realizar su registro. ¿Cómo ha sido la respuesta de los jóvenes? Bien, bien, los jóvenes han ido de manera frecuente fluyendo la inscripción de los jóvenes y afortunadamente muy bien. Bueno, el trámite es muy rápido, no tardan más de 20 minutos el trámite, siempre y cuando traigan toda la documentación correcta, todos los requisitos necesarios. ¿Es necesario sacar citas para hacer... No, estamos atendiendo así como van llegando los jóvenes, el horario de atención de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde, de lunes a viernes. Y estamos atendiendo así de manera, conforme van llegando los jóvenes. Entonces, afortunadamente no hemos tenido aglomeración y bueno, hacerle el atento llamado a los jóvenes para que vengan, no lo dejen al último momento y vamos a seguir atendiendo aquí como se merece. ¿No habrá ampliación del periódico? Hasta ahorita no nos han indicado nada por parte de la Serena, de la ampliación, pero les voy a repetir, seguimos aquí atendiendo a los jóvenes. ¿Los interesados, dónde pueden consultar los requisitos? Los interesados pueden venir aquí directamente a las oficinas, también tenemos una página de Facebook que se llama, aparece como Junta Municipal de Reclutamiento Poza Rica. Ahí pueden consultar los requisitos que son básicamente cinco requisitos muy sencillos, acta de nacimiento, CUR, comprobante de grado máximo de estudios que estén cursando, el INE, que en este caso si no han adquirido su INE por no haber cumplido todavía los 18 años, puede entrar el INE de su papá o de su mamá, siempre y cuando sea con domicilio aquí en Poza Rica, y las cuatro fotografías de tamaño también. ¿Se pudiera hacer el llamado para los ciudadanos que nos están observando, padres de familia y por supuesto a los jóvenes? Qué bueno que lo comentan, los padres de familia que siempre están mal pendientes de los jóvenes, también que lo sepan y que estén enterados para que mandan a sus hijos, a sus familiares a realizar el trámite. Estamos en la clase 2005. Por poner un ejemplo, hay jóvenes que pueden cumplir 18 años hasta el 31 de diciembre, aunque lo cumplan en esa fecha, que tendrían que registrarse este año porque debieron de haber nacido en 2005, estamos en la clase 2005. Y hacerle el intento llamado a todos los ciudadanos de Poza Rica, padres de familia que manden a sus hijos, a sus familiares a realizar su trámite. Vuelvo a repetir, es un trámite muy rápido y sencillo para obtener su precartilla del Servicio Militar Nacional. ¿La importancia de este documento? Es muy importante. En la actualidad ya hemos tenido casos de gente que ya la había tramitado y por algunas razones la extravía y se las están pidiendo inclusive para entrar a algún trabajo. Aparte, es un documento oficial que lo pueden ocupar también para tramitar su pasaporte, su visa. Entonces, no dejarlo al último momento y hacerle llamada a todos los ciudadanos a que vengan a tramitarlo. Exhortó a jóvenes a no esperar hasta el último momento para realizar este trámite, que cabe destacar. Es totalmente gratuito y no es necesario sacar alguna cita previa. Para el Corporativo Imagen del Golfo, Misa del Olmedo. Música Música Música